Música Excelente fin de semana, soy Luis Alberto Martínez, ya es 26 de marzo y esta es la información más relevante de la semana en el resumen de la zona Buscadora en Guanajuato emprende lucha por un Banco Nacional de Datos Forenses Desde hace 5 años, Olimpia Montoya Juárez busca a su hermano Marco Antonio, quien desapareció en Celaya La búsqueda de su hermano la llevó a presentar el año pasado un amparo ante la Fiscalía General de la República para crear un Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas En un mes se duplicaron detenciones a conductores ebrios en León Mientras que durante enero de este año se reportaron 823 faltas administrativas por conducir en estado de ebriedad para febrero fueron 1.784 Lo anterior de acuerdo al índice delictivo de febrero de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana donde de manera general, todas las faltas administrativas tuvieron un incremento Profesores señalados por acoso no fueron destituidos, reclaman alumnas de la prepa oficial Estudiantes de la prepa oficial perteneciente a la Universidad de Guanajuato denunciaron que profesores de los que hay quejas o denuncias por acoso sexual contra las alumnas solo fueron cambiados de plantel En las instalaciones de la prepa oficial ubicada en el cruce del bulevar Torres Landa esquina con hermanos Aldama, tanto al interior como al exterior las alumnas colocaron carteles para manifestar su inconformidad de que los profesores que ya habían sido denunciados con anterioridad por acoso sexual solo fueron cambiados y no se les sancionó de otra manera Pese a veda por consulta de revocación de mandato Bardas en apoyo de AMLO inundan la ciudad de León Pintas con frases como Vamos a votar Hashtag que siga AMLO aparecen en bardas con los colores del partido morena Esto a cerca de 15 días de que se lleve a cabo la consulta de revocación de mandato alentada por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador En un recorrido realizado por Zona Franca se pudieron contabilizar al menos 10 bardas pintadas con estas leyendas Esto en la ciudad de León Todas ellas en colonias consideradas como polígonos de pobreza Presidenta de Amnistía Internacional advierte concentración de desapariciones en Celaya En los últimos 22 años el municipio de Celaya concentra el mayor número de personas desaparecidas y no localizadas en Guanajuato Así lo evidenció Marcela Villalobos Andrade Presidenta de Amnistía Internacional y acompañante de colectivos de búsqueda en Guanajuato quien dijo que este municipio ubicado en El Bajío concentra el mayor número de mujeres desaparecidas por cada 100 mil habitantes en Celaya se han reportado 400 casos de desaparición Persiste inseguridad laboral entre personal médico del sector público señala Colegio de Enfermería A dos años de la pandemia de COVID-19 el personal de salud que trabaja en instituciones del sector público como la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social aún no tienen base pues laboran con contratos de 15 días o de algunos meses Así lo denunció María del Carmen García Vera Presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería de León quien recordó que durante esta pandemia se le prometió al personal sanitario darle seguridad laboral pero muchos viven en incertidumbre y poca claridad Calcinados en Rincón de Tamayo si eran banda musical celayense Los siete cuerpos calcinados dentro de una camioneta la noche del 22 de marzo en Rincón de Tamayo si eran miembros del grupo musical Los Chuparrecios pero aún no se confirma si había un menor de edad entre las víctimas Carlos Amarripa Aguirre, fiscal general del estado confirmó que se logró la identificación de los cuerpos Las siete víctimas respondían a los nombres de Francisco Javier, Luis Miguel, José Juan, Javier, Armando, Alberto y otro también de nombre Javier Guanajuato es el estado donde más homicidios dolosos se cometen contra mujeres Durante el mes de febrero en Guanajuato se registraron 61 homicidios dolosos contra mujeres lo que lo coloca en la primera posición a nivel federal y a su vez también ocupa el mismo puesto pero por homicidios culposos con 78 casos Además en la entidad se presentaron tres casos de feminicidio lo anterior de acuerdo a los datos que se dieron a conocer por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública También recuerda visitar nuestro sitio de internet www.zonafranca.mx Ahí puedes encontrar esta y mucha más información y durante la semana mantente al pendiente con mis compañeras Carmen Martínez y Vania Jaramillo que te traen más detalles en información de las breves de la zona ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!